Son más de 10 mil puntos de riesgo en todo el país los que se tienen estimados por parte de las autoridades para este invierno. Las lluvias de esta segunda fase han incrementado considerablemente y se han manifestado más fuertes que en años anteriores, causando estragos a nivel nacional. En el área urbana, los lugares con mayor riesgo por inundaciones y derrumbes son las zonas 3, 7, 5 y 18. Los municipios de Chinautla y Tierra Nueva, principalmente las viviendas aledañas a barrancos. A nivel nacional, hay carreteras que han sufrido daño, como la Ruta Nacional 10, donde varios árboles han caído por la fuerza del viento y derrumbes en la bajada de las cañas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y estar alertas, principalmente en los puntos señalados como de mayor riesgo.